Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a estudiar una región muy especial de nuestro país, la región oriental. En esta primera gráfica, como siempre hacemos en nuestras clases, les mostramos cuál es el origen de las principales rocas que se encuentran en la región oriental de Cuba. En color violeta, ustedes pueden ver que continúa en la región oriental la presencia de rocas de origen oceánico y del manto superior, las que hemos llamado en conjunto ofiolitas. También están las rocas de color verde, que se prolongan, como ven, en Camagüey, las Tunas, etc., que son rocas de origen volcánico. Un conjunto de rocas sedimentarias, plutónicas, intrusivas y volcánicas que se formaron en un arco de islas. Es decir, se formaron muy lejos de aquí, cuando esto era un archipiélago que existía en el Pacífico y avanzó hasta el punto que ocupa actualmente. Y en el extremo oriental de Cuba, más cerca de Maicí, pues tenemos en color rojo rocas metamórficas de tipo continental. Es decir, es un bloque continental que ustedes recordarán llamamos terreno, que significa que es un bloque continental que procede de lugares muy lejanos y que ocupa su lugar actual debido al desplazamiento de las placas. También pueden ver por el norte, en la región de Jibara, en color azul, rocas propias de las Bahamas. Y he dejado para lo último hablarles de la Sierra Maestra, donde en color amarillo se destaca la presencia también de rocas volcánicas, pero un archipiélago de islas volcánicas, en este caso joven, que tiene desde 60 hasta 50, 45 millones de años de antigüedad y que evolucionó casi todo dentro de los límites del Caribe actual. Es decir, que tenemos diferentes condiciones geológicas dentro del territorio oriental. También, como siempre demostramos, el conjunto de edades geológicas que están presentes en Cuba oriental. En este caso, las rocas son desde el Jurásico hasta el presente. Es decir, comúnmente ustedes se han podido dar cuenta de que en Cuba ese es el intervalo de edades más frecuente. Entonces, veamos lo que les decía generalmente antes, ahora en más detalle. Ahí tenemos un mapa geológico de Cuba oriental, simplificado, por supuesto. Y ven, en Jibara, son rocas de las Bahamas, son calizas, que en el pasado pertenecieron geológicamente a la región de las Bahamas, mucho más extensa que hoy. Son calizas, dolomitas, que representan ambientes de aguas poco profundas, fundamentalmente, del Jurásico, del Cretácico y encima, pues, rocas del Paleógeno, que después les explicaré en más detalle. Están también, ustedes pueden ver ahí, las ofiolitas, que están en distintos colores de violeta y un violáceo rojizo, tanto en la región de Holguín, al sur de Jibara, como en el macizo de Mayarí, Moa, Baracoa, hasta el extremo más oriental de Cuba, cerca de la Tinta, Maicí, por el sur, en la Sierra de Convento. Un conjunto de rocas que sabemos que son antiguos mantos, mantos superiores de la tierra, y parte de cortezas oceánicas que hoy están fuera de su lugar de origen y ocupando esos sitios que pueden notarse en este mapa. Particularmente de interés es que en estas rocas se encuentran yacimientos tanto de cromo como de lateritas niquelíferas. El terreno Asunción, que les mencioné justo antes, son rocas metamórficas de origen sedimentario. Estas rocas se formaron en el fondo del mar, fueron tragadas, hundidas, dentro de una zona de subducción parcialmente, sufrieron metamorfismo de alta presión y de algún modo, por el desplazamiento de las placas, sobre todo de la placa del Caribe, pues llegó a ocupar su lugar actual. Es decir, tiene una historia bien compleja las rocas que se encuentran en ese pequeño macizo de la región de Asunción, en Maicí. Están las rocas del Puriar. El Puriar, como ustedes ven, en color verde, significa rocas volcánicas en general. Hemos usado ese color para mostrar rocas de origen volcánico que se formaron en archipiélagos de islas volcánicas del Cretácico, es decir, 140 a 70, 72 millones de años de antigüedad. Sin embargo, este terreno en particular tiene metamorfismo de alta presión. También estas rocas volcánicas, esta parte de la archipiélagos de islas volcánicas del pasado, se hundió en el manto superior, en una llamada, recuerden, zona de subducción, donde una placa desciende dentro de la otra y sufrieron una alteración de alta presión y temperaturas relativamente bajas. Son principalmente esquistos, ya no son rocas volcánicas como hemos visto en otros lugares. Están también rocas del arco volcánico del Cretácico al sur del pico turquino, de la región del Turquino, indicando de que si levantáramos todas las rocas jóvenes que hay ahí, pues por debajo también entre el Puriar y el Turquino encontraríamos de alguna manera que se prolongan las rocas estas del Cretácico de los antiguos archipiélagos de islas volcánicas. Y por fin está la Sierra Maestra, a la cual vamos a dedicarle un énfasis principal también en esta clase, que anteriormente, antiguamente, entre 60 y 45 millones de años atrás aproximadamente, era un archipiélago de islas volcánicas, no estaba situado donde está situado hoy este conjunto de rocas y por lo tanto representa una geografía que ya se terminó, que ya colapsó. Veamos ahora otro aspecto interesante de Cuba Oriental. Observen que tenemos a la izquierda el mapa de la gravedad, ya lo hemos visto en otros lugares y hemos indicado cómo la región oriental de Cuba tiene una gravedad mayor, o sea, la densidad de las rocas en esta zona, en su suma, es más alta que en el resto de Cuba. Lo pueden perfectamente notar porque se trata de color rojo, que es el color que indica anomalías grandes de la gravedad, anomalías de valor alto, superior, positivo. Y como a la derecha, este bloque, esta estructura de Cuba Oriental, también se refleja como un elemento relativamente separado del resto de Cuba Central, por el Valle del Cauto, Nipe, que es una depresión estructural también, no solamente en la forma, en el relieve, sino también en la estructura geológica. Ahora, les quiero mostrar un elemento nuevo del cual no hemos hablado anteriormente en nuestro curso, y es que la corteza terrestre se diferencia principalmente en dos tipos, corteza de tipo continental y corteza de tipo oceánica, como pueden ver en esa gráfica superior de este perfil. Las cortezas continentales tienen una composición de rocas más ligeras, es decir, tendrían una atracción de la gravedad menor, tendrían anomalías negativas de la gravedad, y una potencia que alcanza a veces hasta 70 kilómetros. En cambio, las rocas de las cortezas oceánicas son más densas, tienen una anomalía positiva alta de la gravedad, y su espesor es mucho menor, y pueden comparar las dos barras, como el espesor de la corteza oceánica generalmente es mucho menor de las cortezas continentales. Por tanto, midiendo el espesor de la corteza y sus características, se puede determinar qué tipo de cortezas existen en cualquier territorio, y aquí, por ejemplo, en Cuba. En Cuba tenemos cortezas continentales en la mayor parte del territorio, y sin embargo, al sur y en la cuenca de Yucatán, pues cortezas de tipo oceánica. Quiere decir que la región oriental de Cuba está desde el punto de vista estructural más vinculada al Caribe que es la región central y occidental, que con su corteza de tipo continental está más relacionada con las estructuras del continente de América del Norte y las Bahamas. Vamos a ver ahora cómo se presenta la estructura profunda de la Tierra, hasta 5 o 6 kilómetros, no es una gran profundidad. Según un perfil, pueden darse cuenta, sencillamente por los colores, de que hay una estructura superpuesta. Sin embargo, las diferentes rocas que están en el perfil, una sobre otra, proceden de distintos lugares geográficos, lo cual quiere decir que estas rocas se superpusieron unas a las otras durante la historia de su formación. Estos son los procesos, los llamados movimientos de sobrecorrimiento ligados a la formación de los orógenos. Yo les propongo ahora hacer un breve recorrido por la costa sur, los tipos de rocas que están presentes en la Sierra Maestra. Empezamos nuestro recorrido en la región de Nimanima. Este paisaje tan peculiar que después visitaremos en otras clases son rocas de origen plutónico, es decir, rocas profundas que se formaron en las raíces del arco volcánico, de archipiélago o de islas volcánicas. Son rocas diuríticas y graniduríticas, son rocas cristalinas que cristalizaron a 12 kilómetros, 10 kilómetros de profundidad y que debido a los agentes de la intemperie, el agua, la lluvia, pues se formaron de la manera que ustedes vieron. Aquí tenemos otro ejemplo de rocas volcánicas explosivas. Observen que se ven fragmentos de distintos tipos de rocas como si estuvieran agrupados sin ningún orden, caóticamente unos al lado de otros. Esto es una brecha volcánica. Esto se forma debido a vulcanismo explosivo. Son erupciones de volcanes explosivos que lanzan fragmentos del propio cono volcánico hacia el aire y estos caen a distintas distancias y forman este tipo de acumulación caótica que ustedes ven de fragmentos de diferentes tamaños, de diferentes colores porque son antiguas erupciones frías que la nueva explosión, la nueva erupción explosiva lo lanzó al aire y lo acumuló. Este es un paisaje muy peculiar donde se observan vetas de epidota. Eso quiere decir que hay mineralización. Estas vetas, este mineral se acumula a lo largo de grietas en las rocas volcánicas, en las rocas intrusivas y representa la acción de flujos hidrotermales, es decir, del magma, del fondo del mar, vienen fluidos líquidos que traen mineralización y acumulan esas vetas que ustedes pudieron ver. Aquí tenemos, en la región sur del Turquino, rocas metamórficas del Cretácico, es decir, son rocas volcánicas que sufrieron cierto metamorfismo. Ese bandeamiento que ustedes pueden ver en esta roca es de tipo metamórfico, no son rocas sedimentarias, no es bandeamiento sedimentario. Esta otra localidad es muy interesante. Aquí tenemos la evolución de un volcán. Primero vemos lavas de tipo almohadilla que se forman en el mar, es decir, erupciones submarinas. Ahí las pueden ver en detalle, en color verde, son rocas sedimentarias, ricas en radiolarios, en color oscuro los basaltos, que tienen, como ustedes ven, forma de almohada o de perro caliente, como una salchicha, porque ellas son alargadas hacia adentro del afronamiento, es decir, desde donde estamos mirando hacia el interior de la pantalla del televisor. Y en los alrededores se encuentran rocas sedimentarias, es decir, que es un magma que se ha depositado, que se ha derramado en el fondo del mar donde hay sedimentos y entonces los sedimentos se queman, se ven en color verdoso y los basaltos pues adquieren esta forma redondeada debido a que se enfrían relativamente rápido y de una manera concéntrica. Primero se enfría la parte externa y después la parte interna. Observen los detalles. Esto a veces genera que se formen burbujas de aire que después se rellenan de distintos tipos de minerales, por ejemplo, de ceolitas. Aquí tienen las burbujas llenas de ceolitas que es un mineral secundario. Y aquí tienen el aspecto general de estos basaltos en almohadillas propios de, como les decía, de erupciones submarinas. Sobre los basaltos se encuentran estas brechas volcánicas, es decir, después de la erupción submarina comenzaron erupciones explosivas y comenzó a crecer el aparato volcánico tomando forma de una montaña ya emergida sobre el nivel del mar. Y por fin el vulcanismo cesó, continuó en otras regiones y estas rocas que ustedes ven arriba que están bien estratificadas formando capas son tobas, es decir, son productos de erupción de volcanes lejanos que acumulan ceniza y detritos a distancias de 2, 3, 5 kilómetros con respecto al lugar donde ocurre la erupción. Por tanto, tenemos toda una historia en ese lugar. Gracias por ver el video.